Ya iniciamos algunas reuniones con el demás equipo de gobierno del estado, gobierno municipal, donde tendremos injerencia para poder apoyar, cubrir y proteger esa marcha que será el próximo 8 de marzo. Prácticamente estamos viendo que el operativo del año pasado fue de cierta manera exitoso, fue muy tranquilo. Esperamos replicarlo o estamos viendo algunas situaciones donde tengamos que incidir, pero creo que será muy parecido al año pasado. Sí nos ha tocado, el año pasado todavía aquí, incluso en frente a la catedral tuvimos algunas incidencias, no pasaron a mayores, pero bueno, estamos pendientes para que podamos atenderlo. No hemos detectado una situación que pueda ser así, o sea, sí hemos visto personas en esa situación, pero vamos, hay que ser respetuosos también en el caso de la diversidad sexual y no podemos señalar si son o no son gente que sea disfrazado, con todo el respeto, pero bueno, estaremos vigilantes. Si es así, tendremos que proceder en consecuencia, si es que se dé un tema de un delito o en flagrancia para poder intervenir, ahí sí tendremos que hacerlo. Pues, digo, si se diera el caso y en un supuesto los detectemos, tendremos que proceder, pero al menos no hemos tenido una incidencia que ya sea detectada y que podamos intervenir. O sea, tratar de que la marcha sea lo más amigable posible, si me permite hacer ese uso de esa expresión, pero en todo caso estaremos muy vigilantes, no se sientan acorraladas, no se sientan presionadas o hostigadas por el tema de la policía.